Eso sí, como recibimos en esta monumental adelantamiento a E.A.U.A.S. Con este ritmo, enciende cualquier escenario, con su mitad, le ha dado la fuerza a uno de los banderos. Es el bonito de recibir a un orgullo guajajeño. Señoras y señores, con ustedes, el flamante. ¡Fuego! 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 y aparece... ¡Kaguato Su! Un cuaderno de gloria internacional Es así, como se apoderan en esta comunidad, haré un encuentro con ustedes, el Rey Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias!